En días pasados, el presidente del Ayuntamiento Municipal de Tuxla Gutiérrez, mediante sus redes sociales, expresó de manera textual que el río Sabinal cada vez luce más limpio y con aguas cristalinas, a lo que distintas personas respondieron con diversos comentarios a esta publicación. La misma ciudadanía, en conjunto con las autoridades, las que han cometido errores, errores graves, al no respetar la zona federal del río, construir ahí, en su momento, descargar las aguas residuales hacia el río y convertirlo en un desagüe. Y también tomar pésimas decisiones como el modificar su cauce para cubrirlo de concreto bajo una lógica bastante ridícula. Normalmente en esas temporadas de lluvia, este es el río que más sufre estragos debido a que es el destino final del agua pluvial de la mayoría del centro y las periferias de la ciudad, por lo que es común que las autoridades fijen su atención en él, realizando limpiezas y mantenimiento del cauce. Si dejamos limpio el margen del río, si dejamos limpio todo el cauce, si no hay ningún obstáculo que impide el paso del agua, entonces cuando llueva y hayan crecidas del caudal del río, entonces más rápido se ve el agua y así no nos inundamos. El río Sabinal es el emblema de la ciudad de Tuxla Gutiérrez. Contiene el árbol que le da su nombre, los Sabinos, especie amenazada, misma que conocemos como Agüehuete o Tule, el árbol nacional de México. Hay un plan maestro que fue elaborado por la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Chiapas y por el sistema de protección civil, también del Estado, y no participa en ninguna otra institución. Y dicho sea de paso, el que hubiera participado la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Chiapas tampoco habría sido como un aliciente, sabiendo de cómo opera, sus omisiones, sus faltas y demás. Entonces, es un proyecto en el cual incluso no se considera al elemento identitario del río Sabinal, que son los Sabinos. Esta especie podría desaparecer en este cauce, acusa el biólogo que no se observa a población joven de este árbol, debido a que las limpias constantes que se le hacen a este espacio impiden el crecimiento de nuevos ejemplares de esta especie. Los Sabinos son entonces el árbol nacional y es una especie que se ha estado perdiendo en el río debido a las modificaciones que se han hecho y también a un fenómeno que estamos observando en el cual no observamos poblaciones jóvenes de Sabinos. Es decir, no se están renovando estos árboles, hay solo individuos muy viejos y que son muy susceptibles a plagas, enfermedades, a alguna catástrofe ambiental. Asimismo, argumenta que se han tomado muchas decisiones respecto a este cauce natural de la ciudad, pero nunca se contempla la biodiversidad del mismo, ni se ha visto un cambio positivo en las condiciones de la calidad de su agua. El que este árbol junto con el resto de la biodiversidad del río Sabina no se esté contemplando en un proyecto de supuesto rescate o recuperación del río es preocupante porque entonces uno se pregunta dónde está el rescate. Es que respecto a las condiciones de calidad del agua, hay quienes han hecho comentarios, esta frase de donde tanto ciudadanos como autoridades han dicho que ya hasta hay mojarras. Y es una situación bien interesante porque justamente los peces que estamos viendo en el río Sabinari, las mojarras filápias son una especie exótica invasora, es una especie proveniente de África y es además uno de los problemas que tiene el río y que no hay ni siquiera alguna estrategia para poder controlar o erradicar a este pez del río Sabinari. Cuando es más que un reflejo de las pésimas decisiones que se están tomando en el río. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí. Alerta Chiapas.